En España hay muchos rumores, porque Real Sociedad te quiere para la próxima temporada, ¿tienes que decir algo? No, no hay nada que decir, sé que hay interés, pero tengo un contrato con Dortmund y respeto eso. ¿Puedes jugar aquí en España? Un día sería un sueño, por supuesto. ¿Y la próxima temporada podría ser el sueño? No sé. Quiero repetir una de las preguntas de mi amigo. ¿Hay alguna oportunidad de jugar la próxima temporada en Real Sociedad o no? No sé. ¿Y tú no sabes? No sé. ¿Puedes jugar en Borussia Dortmund o no? No, no sé. No hay una decisión que ha sido realizada, así que vamos a ver qué pasa. ¿Puedes saber dónde quieres jugar o no? No. ¿No todavía? No sé. No sé. No,その Euksando en el contrato con Dortmán así que no hay más que decirlo. Al tiempo de otra otra. ¿Qué te parece tan interesante para tienes команд? Gracias por ver el video.